Muchísimas gracias, muy buenos días, feliz inicio de semana, vamos con la información del pronóstico del tiempo, la temperatura actual marcando aquí sobre el centro de Monterrey, al momento 23 grados centígrados, tenemos la humedad elevada hasta el 82% y presión de 1.013 miliwanes. Iniciamos semana y esperamos que ya no se presenten precipitaciones, baja considerablemente el porcentaje de probabilidad de lluvia y hoy esperamos una temperatura máxima de 30 grados centígrados, la presencia de cielo medio nublado va a estar dominando en el transcurso del día, ya podríamos estar disfrutando al igual que ayer de periodos importantes de sol durante el día, que de esta misma forma se van a mantener para toda la semana, martes, miércoles y jueves, con máximas temperaturas ya superiores a los 30 grados nuevamente, 31 a 32 y las mínimas entre 20 a 22 y a partir del próximo viernes nuevamente cambios, a partir del fin de semana con posibilidad de lluvia nuevamente, cielos nublados que van a mantenerse también para el fin de semana, pareciera que ya se está haciendo costumbre que los fines de semana sea cuando esas condiciones se están presentando de una forma muy similar. Vemos actualmente el mapa satélite de la República Mexicana, podemos apreciar actualmente en la imagen de la zona noreste del país que se encuentra despejada, sin nubosidad, esto indica que para el día de hoy podríamos tener estabilidad atmosférica y la presencia de cielos soleados también sin pronóstico de lluvias, a pesar de que en gran parte del país hay muchos fenómenos activos, la onda tropical número 32, un canal de baja presión, además de que todavía tenemos al huracán Rachel sobre el océano Pacífico, que ya no representa un peligro para cosas nacionales, pero sí estuvo dejando lluvias en toda la península de Baja California Sur. Vemos hoy la condición en Veracruz, máxima de 30, cielos nublados con lluvias, Acapulco y Guadalajara también máximas de 30, Cancún despejado, la máxima de hasta 31, Dallas y Macarren máximas de 28, también a 31 grados sentidos, con ligera posibilidad de lluvia, Chihuahua y Tijuana máximas de 27 a 29, el DF hoy una máxima de 23, también la presencia de cielo medio nublado con lluvias puede dominar, Tampico, El Areo, San Antonio, Cuson, casi en todo el noreste mexicano máximas de 31 a 32 y la presencia de cielos despejados. Hoy el amanecer lo esperamos a las 7.30 de la mañana y la apuesta será a las 7.29, total de luz de día de 11 horas con 57 minutos. Es el reporte del Préstico del Tiempo, continuamos con más información, que tenga un excelente inicio de mañana. Buenos días Jorge Cada, pues así es, disminuyen considerablemente a partir de esta semana, así que a relajarnos un poquito, esperamos un poquito de estabilidad atmosférica, vemos la temperatura actual, 23 grados aquí en el centro de Monterrey, humedad hasta el 82% y presión de 1.013 milibares. Hoy esperamos que por la tarde nuevamente se incrementen las temperaturas hasta superar los 30 grados, podrían ser 30, 31 grados centígrados. Hoy sin lluvias, cielo medio nublado dominando, hay un pronóstico muy ligero de precipitaciones, mañana martes medio nublado de igual manera, mínimas de 20 a 22, máximas de 31 a 32 y toda la semana se mantiene la estabilidad y podría ser a partir del próximo inicio de fin de semana, viernes y sábado que nuevamente se presenten lluvias con la presencia de cielos nublados. Más adelante le platico todos los detalles, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a vos con la información. Iniciamos la semana, no se le vaya a ser tarde, hay que salir bien informados, sin embargo hay que relajarnos un poquito. Hoy esperamos ya estabilidad atmosférica dominando a partir del día de hoy. Vemos una temperatura al momento de 23 grados centígrados, humedad hasta el 82%, viento ligero del oeste, noroeste a 10 kilómetros por hora y la humedad al momento hasta 1.013 milibares. Vemos toda el área metropolitana de Monterrey, como se mantienen las temperaturas, vemos que vienen desde 20 grados centígrados, dominando en gran parte entre 20 y 21 y aquí en el centro la temperatura más alta, marcando 23 grados. Hoy esperamos que nuevamente se incrementen las temperaturas y que pueda llegar el termómetro hasta alcanzar 30 grados centígrados. La presencia de cielo medio nublado va a estar dominando muy ligeras posibilidades de lluvia, casi nulas para esta semana, así que a disfrutar, a tomar en cuenta en sus planes, que la estabilidad atmosférica y el sol puede estar dominando desde hoy hasta el próximo jueves con mínimas temperaturas de 20 a 22 grados y las máximas entre los 31 a 32, medio nublado, martes y miércoles y a partir del jueves despejado. De hecho, el día de hoy también podríamos tener grandes periodos de sol durante el día, así que a cuidarse muchísimo y a mantenerse bien hidratado, ya que las temperaturas en los siguientes días pueden superar los 30 grados centígrados, viernes y sábado nuevamente cambia la condición, la presencia de nublados importantes nuevamente con lluvias, tormentas, máxima de 30 y a partir del sábado puede disminuir nuevamente la temperatura por la tarde, llegar solamente a 25 grados, ya que nuevamente pueden presentarse condiciones inestables en nuestro estado y estará generando el pronóstico de lluvias. Vemos al momento sobre el noreste mexicano, se mantiene sin nubosidad, hay mucha estabilidad atmosférica dominando, donde no está al momento dominando la estabilidad, vemos al momento sobre el sur y sureste mexicano, todas estas áreas de tormentas que se presentan al momento, sobre todo a la costa del Pacífico Mexicano, que está generando lluvias y tormentas, esto con el paso de la onda tropical número 32 de la temporada, que además presenta potencial para desarrollo ciclónico, esta misma interacción presenta un 20% de potencial para que en las próximas horas pueda nuevamente desarrollarse un ciclo tropical. Vemos también lo que sucede al momento con el huracán Reiche, lo podemos apreciar muy cerca de las costas de Baja California Sur, que estuvo dejando ligeras precipitaciones este fin de semana, no afectando directamente y esperamos que en las próximas horas continúe retirándose del territorio nacional y ya no represente un peligro para nuestro país. Demos la condición en Guadalajara, en Acapulco máximas de 30 grados, medio nublado con lluvias, Veracruz muy nublado con tormentas para hoy, máxima de 30, en Cancún despejado la máxima es de 31, Daras Macara máximas de 28 a 39 centígrados, también con ligero pronóstico de lluvias, Saltillo máxima de 27, también pronóstico de precipitaciones se mantiene, en Tijuana, en Chihuahua máximas de 27 a 29 grados, hoy en Hermosillo nuevamente condiciones de cielo despejado, temperaturas muy elevadas de hasta 36 grados, vemos que en San Antonio, Houston, Laredo, las máximas son entre los 31 a 32 y esperamos que no se presenten precipitaciones, donde sí habrá precipitaciones, es en Tampico, en el DF, y hoy máxima de 23 en el DF, amanecen con temperatura muy fría, solamente de 12 grados, Tampico llegará hasta 31 por la tarde, y el amanecer lo esperamos en punto de las 7.32 y la puesta del sol hasta las 7.29 de la noche, es el reporte, el pronóstico del tiempo, que tenga un excelente inicio de semana. La temperatura del momento continúa marcando 23 grados sentidos, tenemos viento del oeste a noroeste, a 10 kilómetros por hora, humedad al momento 82%, presión muy estable de 1.013 milibares, que es lo que mide al momento la atmósfera, y esto es lo que indica estabilidad atmosférica en este inicio de semana, sin pronóstico de precipitación. Tenemos las temperaturas en gran parte del área metropolitana, que se encuentran al momento entre 20 a 21 grados centígrados, vemos en las siguientes horas, a partir del mediodía, podríamos alcanzar una temperatura de 27 grados, para que hoy la máxima se presente hasta 30 grados, podríamos tener periodos importantes de sol durante el día, y sin pronóstico de lluvias, muy nulo este pronóstico a partir del día, así que a relajarnos un poquito, después de las lluvias de este fin de semana. Vemos los siguientes días, martes, miércoles y jueves, medio nublado, el próximo jueves sería un día muy soleado, y de hecho también hoy podríamos mantener esta misma condición, mínimas de 20 a 22, las máximas entre los 31 a 32, viernes inicia el pronóstico de lluvias, se mantiene la máxima en 30 grados, se mantiene para sábado también este pronóstico de lluvias, con máxima temperatura, que va a alcanzar solamente 25 grados centígrados, más adelante le platico más detalles, muy buenos días. Muy buenos días, nuevamente les saludo con muchísimo gusto, que tengan un excelente inicio de semana, ánimo, no se le vaya a ser tarde, 7 de la mañana con 7 minutos, vamos con información, humedad del 82%, presión de 1.013 milibares, aquí en el centro de Monterrey, la temperatura es la más alta, marcando 23 grados, en el resto del área metropolitana, entre 20 a 21 grados centígrados, vamos a ver el clima a detalles, esperamos que a partir de las 12 del mediodía, ya alcancemos una temperatura de 27 grados, para que hoy la máxima se presente en 30 grados centígrados, un ligero pronóstico de precipitaciones, es más, casi nulo este pronóstico, para el día de hoy esperamos estabilidad atmosférica, en lo que resta de toda esta semana, aparte del próximo viernes, cuando se presentan cambios, vamos a ver cómo se presenta el pronóstico, en los siguientes días, hoy periodos importantes de sol, también presentes, con máximas temperaturas, entre los 31 a 32, los cambios importantes, hasta el fin de semana, así que a relajarnos un poquito, y a disfrutar muchísimo, como por supuesto hoy el amanecer a las 7.32 de la mañana, y la apuesta será a las 7.29 de la noche, ese reporte, nos vemos más adelante con más información. Recarla nuevamente, como lo comentan, así es, hoy esperamos que esta semana sea, pues muy diferente a lo ocurrido anteriores, con lluvias presentes, esperamos estabilidad atmosférica, temperaturas no tan elevadas, tampoco se demarcó, hasta el momento sin pronóstico de precipitaciones, 23 de los sentidos, hasta el momento sobre el centro de Monterrey, la presión es de 1.013 milibares, que es lo que normalmente mide la atmósfera, eso quiere indicar que hay estabilidad, que hay condiciones que pueden marcar que hoy no hay lluvias, y que el cielo estará despejado, vemos también el resto de la área metropolitana, las temperaturas se encuentran en el momento entre 20 a 21 grados centígrados, y hoy como máxima esperamos llegar 29, 30 grados, y que ahí se estaciona la temperatura, la presencia de cielo medio nublado puede estar dominando, sin embargo, ya a partir de hoy gozando completamente de periodos importantes de sol durante el día, que pueden mantenerse para toda la semana, martes, miércoles y jueves 20 a 22 grados por la mañana, y las máximas de 31 a 32, y a partir del fin de semana nuevamente se recupera el pronóstico de lluvias, al parecer a las lluvias les está gustando presentarse los fines de semana, aunque no vienen de gran intensidad, podían presentarse a partir de viernes y sábado, también con pronóstico de tormentas eléctricas, 20 a 21 grados por la mañana, y las máximas de hasta 30 para el próximo viernes, y el sábado vemos un ligero refrescamiento de la temperatura, que esperamos que por la tarde solamente marque 25 grados, apreciamos actualmente el mapa de satélite, vemos como toda esta zona norte y noreste del país se encuentra despejada, no hay condiciones de lluvia al momento, así que eso es lo que indica que el pronóstico hoy es muy bajo de precipitaciones, todo lo contrario a lo que sucede aquí, en la imagen de satélite sobre el sur y sureste mexicano, podemos apreciar amplias zonas de tormentas que se presentan, en color rosa, en color azul, que es donde con mayor intensidad se está presentando al momento, también el paso de la onda tropical número 32 de la temporada, y también la número 33 que ya se aproxima en las siguientes horas, esta interacción está causando la inestabilidad, ya que aquí hay potencial para que se desarrolle un ciclo tropical, solamente al momento en un 20%, vamos a ver cómo se comporta en las siguientes horas, tenemos un frente frío que ingresa por el noroeste mexicano, número 4 de la temporada, vamos a ver cómo se comporta también en las siguientes horas, que es lo que este fin de semana podría traer nuevamente un ligero refrescamiento, la temperatura vemos en Guadalajara, en Acapulco y en Veracruz, continúa el ligero pronóstico de lluvias, la presencia de cielo medio nublado en Acapulco y en Guadalajara, también en Saltillo, en Chihuahua, vemos que en Dallas hoy despejado, máxima de 31, en Macalén solamente 28 grados, también con pronóstico de lluvias, Veracruz, se mantienen lluvias intensas, al igual que todos los estados de la península, y también parte del sur y sureste mexicano, en Cancún máxima temperatura de 31 grados sentidos, vemos que en Oaxaca también las lluvias pueden estar dominando, toda esta zona inestable que se presenta al momento sobre el sur del país, con máxima de temperatura solamente de 23 grados sentidos, vemos en Mérida máxima de 34, el DF hoy por la mañana solamente 12 grados, la máxima va a llegar a 23, la presencia de nublados importantes con lluvias también se mantiene, pero vemos que en gran parte del noroeste mexicano, en el Valle de Texas, ya predominando cielos despejados, estabilidad atmosférica, hay temperaturas elevadas que van desde los 31 a 36 grados, en el caso de Hermosillo, que hoy presenta temperaturas muy elevadas, en Tampico la temperatura máxima puede llegar hasta 31 grados, y con un ligero pronóstico de precipitaciones, hoy el amanecer ya presentándose en estos momentos, 7 de la mañana con 32 minutos, y la fuesta será hasta las 7.29 de la noche, y total de luz de día de 11 horas con 57 minutos, a disfrutar, que tenga un excelente inicio de semana, nos vemos adelante con más información. ¡Gracias!